Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia del Guín. Le hago videos sobre la ciudad, a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es domingo, 21 de julio. Son las once y media de la mañana. Estamos aquí en Alcidespino, en la calle Comandante Fajardo. Venimos a hacer un videito de la suscriptora María. Ella quiere este pedazo en específico. Pero bueno, estamos aquí cerca del mercado de Alcidespino. Para allá salimos a la carretera Ejibar. Que va para todos esos municipios de edad, ¿no? Velasco, Uñas, Ibarra. Bueno, estamos aquí para complacer a la suscriptora María. Ella quiere un videito de aquí, de este pedazo. Comandante Fajardo, entre 6 y 10. Aquí vinimos y ya hicimos un videito de otro suscriptor. Pegaba aquí casi las casas. Bueno, miren, se venden. Tiene dos letreros, pero bueno, en la misma casa, arriba. Pero no tiene el teléfono. Una lástima que no pongan el teléfono, porque si alguien se interesa los llama y ya. Bueno. Oye, esa gorra es mía. No, no, es mía. Esa gorra es mía. Y el teléfono se la compró. No, ahí en el teléfono. No, ahí en el teléfono. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí. El perrito ahí comiendo es un hueso. Siempre hay gente buena que le tira algo. A los pobres animalitos. Bueno, aquí estos son escuelas primarias. Para allá el camino militar. Y la calle de los coches. Aquí la calle Comandante Fajardo. Ay, qué sombra más rica esta. Bueno, me quedan cómodos. Cuatro o tres videos más aquí. Así que. Esperemos hacerlo todo. No hubo un suscriptor que me escribió ayer que quería uno del Parque Emanuela. Pues bueno, estamos cerca. Así que creo que te lo vamos a hacer hoy. Te vas a ir antes que todos. Como dice el dicho, llegaste último y te vas de primero, ¿no? Pero bueno, es una casualidad que ayer me escribiera y que hoy viniera yo aquí al Cidespino a hacerlo. Así que voy a aprovechar y voy a subir allá al Parque Emanuela para hacerte tu video. Tengo que ver el mensaje ahí porque ya ahora no recuerdo la calle. Bueno, María, espero que te guste el video y que lo disfrute allí en familia. Nosotros no vamos a caminar mucho para adentro de la calle porque, bueno, ella quiere este pedacito en específico. Bueno, para que veas un poquito más. Aquí buena sombra. Estas matas aquí de almendras. Estas matas dan buena sombra lo que te es terrible. Las hojas. Bueno, las almendras son muy ricas. Mira cómo hay. Se ve que los muchachos no están dando clase. Tiempo de clase y no quedaba una almendra viva. Bueno, menos mal que se ha mantenido el día nublado. Ayer llovió duro aquí. Dos aguaceros poderosos. Y por la noche se veía el cielo rojo. Ahí ven, por lo menos, mirando así como para el clínico, para allá arriba. Se veía el cielo rojo y se veían las luces de los relámpagos. Así que en algún lado por ahí llovió durísimo. Bueno, hay un suscriptor vecino de nosotros, de años. Bueno, en realidad él compartió con mis hermanos, mi hermana y mi hermano mayor. Me vio crecer a mí, pero yo no. Carlos Calzadilla. Entonces él nos da unos cuantos consejos. Y ahora mismo estaba aquí revisando el teléfono ayer. Y me había llegado un mensaje de él, mensaje de vos, ¿no? Que puedo decir también que las personas que quieran saludar a alguien en algún reparto y eso, que me lo manden. Y yo le hago llegar el saludo por aquí, por el canal. Sé que me ven unos cuantos cubanos dentro de la isla. Y ahora Carlos me está diciendo eso y puede ser muy cierto lo que él dice y siempre voy a aceptar tu consejo, Carlos. Claro que sí, podemos hacerle, darle un saludo a cualquier familiar que tenga aquí adentro. Igual que los suscriptores que estén dentro de Cuba, que quieran un video. Igual que cualquier ordinero que viva aquí, pero que él quiera un video de su barrio. Me dice, venga, yo quiero un video aquí de la calle tal y eso. No tengan pena, yo se los hago. Los tienen ahí guardados y tienen su barrio, su calle, su casa ahí para el mundo entero. Sin ningún tipo de problema. Así que todo, el que quiera saludar a cualquier persona, pues puede mandarme el nombre y la casa y eso del barrio y se los saludamos sin problema. Bueno, vamos a bajar por aquí. Vamos a ir para el Parque Manuela a hacer el último que llegó. Llegó de último y sale de primero, pero bueno, así son las cosas. Ya estoy aquí arriba, no voy a dejarlo para después volver otro día. A lo mejor mañana me piden otro alcidespino y ya no, entonces tengo que esperar a venir el fin de semana. Pero bueno, ya él lo pidió y yo estoy aquí. Así que se lo voy a hacer. Bueno, muchas gracias a todos los suscriptores por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo. Dándose like. Y gracias a todos los que nos han recargado, gracias a ustedes podemos seguir haciendo más recarga, más video que diga, disculpen. Muchos me han preguntado, la recarga buena cuando es buena, ahora estuvo o está, no sé decirle. La que se multiplica por 12. Que es la mejor porque podemos comprar 6 paquetes de 500. Y nos da para subir cualquier cantidad de videos. Y bueno, muchas gracias a todos los horguineros que nos ven también, que sé que son unos cuantos. Muchas gracias a todos. Y a los horguineros ausentes dentro y fuera del país, igual que a los extranjeros que nos ven. Bueno, simplemente desearles que pasen un buen día. Que venga lleno de salud y bendiciones para todos. Que todas las puertas se nos abran. Que los demás nos encargamos nosotros. Bueno. Cuídense. Bendiciones.